La aprobación de 600 millones de dólares durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados ha desatado nuevamente las críticas de la oposición, quienes señalan que los oficialistas de hoy se contradicen por las severas críticas que expresaban a la política de endeudamiento mientras eran opositores. De igual modo, indicaron que estos fondos no serán para resolver problemas del país, sino que serán usados para la reelección del presidente Luis Abinader. 31 mil millones de dólares que ha tomado prestado este gobierno, no se sabe a dónde están, porque primero no lo invierten y segundo cada día, cada día, y ellos dicen que el dinero le rinde y que le está sobrando dinero, pero entonces si le está sobrando dinero, si tú tienes dinero de sobra, tú no tienes por qué tomar prestado. Para salvar el país y la dignidad de este Congreso Nacional, el PLD Nacional ayer, estando presentes, porque la mayoría mecánica que tiene el partido del gobierno, pues vino ayer a aprobar 600 millones de dólares en préstamo. 100 millones de dólares para el fomento de la vivienda. Cuando nosotros aquí aprobamos una ley que instituye el Ministerio de la Vivienda para promover y para coordinar todo lo que tiene que ver con política de inversión en materia de vivienda en la República Dominicana. Así que, embargo, esos 100 millones lo quieren llevar a que lo maneje el Ministerio de la Presidencia. ...los 25 mil que se han tomado desde que inició este gobierno hasta ahora. Y no hay una realización visible, palpable para el país o la solución de algún problema neurálgico estructural de la República Dominicana. Entonces, ¿de qué está hablando el oficialismo con respecto a los préstamos? Nosotros sí estamos criticando la alta suma de dinero, el ritmo acelerado de endeudamiento, caramba, porque se está embargando, se está hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sin embargo, los diputados oficialistas llaman a fiscalizar estos recursos. ...o único que no está haciendo su trabajo, porque la oposición lo que tiene que hacer es fiscalizar esos préstamos. Y esos son préstamos que cada uno tiene su destino claro, hacia dónde van y qué se está haciendo. Y si algo tiene este gobierno, bueno, es transparencia total. ...una parte de este dinero es para pagar intereses de préstamos que el PLD hizo, porque la cuenta corre y se multiplica. Entonces, ¿cuántos millones quedó debiendo el PLD? De 9 mil a 44 mil, me parece. ¿Cuánto gana eso mensual, anual? Entonces, parte de ese dinero es para cubrir el débit presupuestario, porque hay que pagar bastantes intereses. Uno de los empréstitos aprobados iría dirigido para fortalecer el Programa Nacional de Vivienda, el cual recibiría 100 millones de dólares, otro por 200 millones de dólares, para ser utilizado como apoyo presupuestario en el Programa de Apoyo, Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo. Les informó Andreina Castillo.